Porque yo le he visto a Melissa Kluck ir a programas de televisión y no me va a dejar mentir, solo que ella no puede decirlo y yo tampoco, pero ella ya sabe a qué me refiero y la he visto hasta sentada en programas de televisión al lado de conductoras que han tenido algo con Jefferson cuando ella estaba con él así que mucho no le importa ¿Por qué ella jaira así? ¿Sabes cuánta gente en su casa estará diciendo ¿Pero qué conductora? No puedo decirlo, no puedo decirlo porque no tengo pruebas yo no puedo indicar a nadie de eso ¿Y si tiene pruebas o no puede encontrarlo? Yo tengo pruebas y testimonios de primera mano pero no puedo decirlo y no me corresponde y no lo voy a hacer Pero también entonces, ya jaira ahí tiene un doble discurso porque por un lado no se pone el link de la ya Perdona, Melissa tiene un doble discurso porque por un lado no se pone el link de la ya jaira obviamente porque trata de la ya jaira aparte porque ella también creo que tiene ropa o jeans y tal pero sin embargo sí se siente en el programa de alguien que posiblemente en algún momento según tú ha tenido alguito con su galán Por eso te digo, entonces ¿por qué sí con unos y no con otros? Selectiva, selectiva Porque sabía que con unos había sido una cosa así Pasajera Claro Calentura Y claro, claro, claro Una juerquita en el búnker y no había sido algo definitivo, ¿no? Cambio con la ya jaira si fue una relación que la hizo pública que le hizo salir a Jefferson de lo que normalmente siempre ha sido perfil bajo bailó el totó en el estadio él le puso el avión con no sé qué que la esclava y tal Pero ya jaira ha inaugurado tienda y muy Gracias por ver el video